¡Ariba, a Morgas, a Banale! Después de los que organizaron estos momentos ¡El grito de las mujeres sorderas! ¡Qué mal, Loro! ¡Y el grito de las mujeres! ¡El grito de las que son como yo! ¡BORRACHOS! ¡BORRACHOS! Vamos, hermano, mi compadre que nos dio esta canción ¡Mucho caminino! Vamos a descansarla A ver, dedícala, por favor Para este patrimonio que necesitas la entregarme ahí ¡Oye, sal! ¡Rupea esta ceñapa! ¡Ahora, viejo! ¡Ya! Un amor duradero, un amor de ya de los años Un amor que, cada vez, es su corteza ¡Para mi compadre! ¡Buenas tardes, esposa! ¡Dicen! ¡Hola, viejo! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!